Reformas inmigratorias más humanas son las promovidas por la administración Biden y según un estudio de Peer Research, la mayoría de los latinos urge dichos cambios. En general, la prioridad para los latinos es hacer cambios en el sistema de inmigración de los Estados Unidos que permitan a los inmigrantes indocumentados permanecer en el país legalmente. Pero hay algunas diferencias en este tema, ya sea permitir a los soñadores quedarse en el país o que los inmigrantes indocumentados o no autorizados permanezcan en el país. Hay grandes diferencias entre demócratas y republicanos. Según Jens Manuel Krocstad, investigador de la organización, la mayoría de los latinos demócratas aprueban la propuesta de reforma inmigratoria comparado con un tercio de los republicanos. El apoyo es mayoritario para personas llegadas en la infancia, también conocidas como soñadores o dreamers en inglés. El aumento de inmigrantes indocumentados en la frontera sur del país también es prioritaria para los secuestrados. Relativamente pocos latinos piensan que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo un buen trabajo en el manejo de este aumento. Solo alrededor de un tercio, un poco más de un tercio, dijo que el gobierno está haciendo un buen trabajo al manejar este incremento. Según destaca la organización, no solo la afiliación política, sino el estatus legal demarcan las opiniones de los inmigrantes de origen latino en Estados Unidos. La mayoría de los que ven estas reformas como un importante objetivo político son los que han inmigrado, no quienes han nacido en territorio estadounidense. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.